Hoy, en A Quién Corresponda. La enfermedad de mi niña, hace un año me la diagnostican con síndrome nefrótico. Entran con violencia, yo estaba en la casa con mi hermana, mi hija, mi hija no tuvo clases ese día. Con armas largas. Pues para mis niños, para mi esposo, a ver a quién de los cuatro integrantes de la familia nos quedan. Ya me la aprobé y me quedó muy padre. ¿Qué tal? Bienvenidos, mi hija, gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo, que hace posible este espacio, sean bienvenidos. Gracias, muy amables. Entramos hoy desde Cuauhtitán, Scali, a quien corresponde al Estado de México, allá en Cuauhti, Hollywood. Nos dice que su familia tiene que lidiar con los celos de su expareja. Cuando las cosas se acaban, se acaban, se acaban y se acabaron. Fernando Moreno nos platica el infiernito que están viviendo. Gabriela López Flores argumenta ser víctima de violencia intrafamiliar, todo ocasionado por los celos de su expareja. Hace 10 años tuve a mi pareja, el papá de mis hijos, se llama José Antonio Yañas Jacome. Empezamos bien, yo tenía 18 años, me lleva 15 años. Y bueno, era una relación de muchos celos y de violencia. En marzo de este año, decidió separarse de él. Cuando me separó, ya él me golpeaba, entonces yo tomo la decisión de empezar un juicio de guardia y custodia por mis hijos, sin que él se entere de esto. Comenta que entre golpes, José Antonio intenta que Gabriela firme un documento para cederle a sus hijos. De ahí a la fecha, bueno, ha venido siendo un martirio, nos ha estado difamando. Incluso ya me metió a mi abarrientos, dio dinero para meterme a abarrientos. Comparte que el juez no los vinculó a proceso, pero no terminaría ahí. Días después, hombres armados irrumpieron en su hogar. Entran con violencia, yo estaba en la casa con mi hermana, mi hija, mi hija no tuvo clases ese día. Ya se iban a meter a bañar ellas, estaban casi semidesnudas. Cuando entran, empiezan a patear el saguán, se meten alrededor de 11 a 15 sujetos, sin uniformes, sin nada, ropa civil, con armas largas. Estábamos aquí en la sala, estábamos terminando de hacer ejercicio, entonces empezamos a escuchar golpes en la puerta. Mi sobrina y yo pues estábamos en ropa interior, entraron como de 11 a 15 sujetos, nadie venía con uniformes. Comparte su petición. Yo busco que me ayuden a ya cerrar esto y que a este señor le pongan un alto. Tenemos miedo de que algo pase, anda publicando las placas de los carros y demás, y miedo a que algo nos hagan en la calle. Para quien corresponda, Fernando Moreno. Pues en atención directa, Alejandro Gómez Sánchez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, que no deberíamos recurrir a la Fiscalía, eso se acabó, se acabó, y cuando las cosas se acaban, se acaban. Finquito. Finquito. Cada cuatro. Ahí está. Estás contenta de llegar a un viernes a trabajar, ¿verdad? Sí, ya que soñaba los viernes de tragones. Sí, 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 tú y el urbano ya están suspendidos de ello, es una sección que nos están manejando otra área. ¿Qué tenemos hoy en viernes de tragones, eh? ¿Quién va a salir? ¿Mande? ¿Quién va a salir? Marianita está allá afuera, creo. ¿Ya llegó Mariana? No, yo, yo licencié a Mariana. Ah, ok, este, Brenda. ¿Ya ve? ¿Fernando? ¿Híjole? ¿Desenia? ¿La otra Fer? Ni modo, vamos a tener que salir. ¿Quién va a salir el viernes de tragones afuera? El urbano, señor, el urbano, el urbano. Calle. La gente lo pide, la gente lo pide. Muy bien, este, pasa por favor alcoholito, por favor, para desinfectar mis manos. El urbano, señor, el urbano. ¿Quién irá al viernes de tragones? Alcoholito para desinfectarme. Ya dicen que el urbano, señor. ¿Qué? ¿El que caí? ¿Sí? No, no se me mandó. Vamos hasta a quien corresponde a Guerrero. Aguas negras acechan su salud. Yarey Ponce. Todo el tiempo estamos cayendo el agua, estamos así con esa pestilencia y ese zancudero que hay. Y pues no estamos, no podemos ni comer a gusto. Así es como viven vecinos de la calle 15 y 18 de la colonia Zapata, inundados por aguas negras y malos olores, debido al colapso de las coladeras y la calle sin pavimentación. Un problema que empeoró con la temporada de lluvias. Nosotros lo que queremos es que nos arreglen aquí porque se nos está tapando el drenaje. Y cuando cae el agua hasta se mete por dentro de la casa. Este punto de contaminación se da cerca del centro de salud y de lugares públicos, provocando el riesgo latente de generar epidemias que podrían afectar a más de 100 familias. Hasta el momento ya existen casos de enfermedades derivadas de este foco de infección. Dolor de cabeza y comezón, mucho comezón que hay. Pues el agua, los hongos y todo eso, o sea, porque pues los niños andan ahí caminando muy mal. Ojalá y hagan algo con esa fuente que tenemos. Está uno durmiendo y oliendo todo ese riondez. Durante más de 15 días el agua sucia no deja de fluir de esta alcantarilla, contribuyendo a la crecida de aguas negras, por las que han tenido que pasar los habitantes de la colonia Zapata todos los días. A pesar de que los vecinos han manifestado el problema a las autoridades municipales, hasta el momento personal de la Capama no ha acudido a la zona para detener la contaminación. Y la problemática se intensifica. Para quien corresponda, viene y Ponce Gómez. Pues ustedes pensan, andaban viendo qué hueso agarran ahora con los cambios electorales. Ustedes pensan que no le hayan atendido, ni modo, se aguanta, se aguanta. Así es la cosa, ¿no? Más o menos la impresión que da. ¿Te friegas? Ahorita tengo que ver dónde voy a vivir, de qué voy a vivir. Pero bueno. El odio Velázquez Aguirre, presidente municipal de Acapulco. Por favor, cuida Acapulco. Por favor, cuida Acapulco. Me da pena. O sea, Acapulco lo vendemos como una cosa maravillosa. Y mira, mira ese borbollón. Da la impresión de que está naciendo un ojo de agua. Sí, pero es un ojo tuerto. Ya nació chueco, ya trae nubes y trae todo en ahí. Qué cosa. Pero bueno. En fin. Vamos a que corresponda a Tabasco una enfermedad está lamentablemente obstaculizando el camino en la vida. Gerardo Ayala nos platica esto. Ella es Ivette, una joven paraiseña que hasta hace algunos años amaba bailar y llevaba una vida normal. Ahora casi no puede moverse. Desde 2017, esta joven de 25 años inició con fuertes dolores en la espalda. Hace un año se volvió un dolor muy, muy severo. Y comienzo ya con tratamientos en rehabilitación física, puesto que mis piernas pierden fuerza. Luego de muchos estudios, su médico determinó que tenía un grave problema en uno de los discos de su columna vertebral. Y tuvo que intervenirla quirúrgicamente. Me tenían que colocar un sustituto del disco, un chip de hueso, le llaman los médicos. Lo colocan en efecto. Pero la recuperación no fue la esperada. Apenas hace unas semanas, el día de su cumpleaños, fue operada de nueva cuenta y ahora necesita ayuda para hacer incluso tareas que otros realizarían con normalidad. Pues a mi hermana para levantarla de la cama, para llevarla al baño. Son necesidades básicas en las que yo la ayudo. Debido a su condición, ahora no puede trabajar. Y ella y su familia se las ven cada vez más duro, pues deben seguir costeando todo el tratamiento. Desde la primera cirugía yo tengo que acudir a terapia, a rehabilitación física. Eso nos genera un doble gasto. Es momento de ayudar, pues no sabemos si el día de mañana nos toque a nosotros. Gerardo Ayala, a quien corresponda. Gómez Serna Leder, secretario de Salud de Tabasco. En tu área está. Y la solución también. Samia, ¿por qué no haces una llamadita y pides el apoyo? A ver si podemos darle dignidad a esta vida, ¿no? ¿Te parece bien? Claro que sí, señor. Con mucho gusto, claro que sí. Gracias, muy amable. ¿De qué, señor? Bueno, creo que tengo ya... Ya está Yesenia. Yesenia Santiago está en la delegación venusiano Carranza en vivo, transmitiendo vía celular en vivo desde allá. Yesenia, te escucho. ¿Cómo estás? ¿Qué haces por ahí? Señor Garralda, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Un saludo a usted y a todo el equipo. Nos encontramos en vivo desde la delegación venusiano Carranza en la colonia Pensadores Mexicanos. Aquí, bueno, pues le comento que nos encontramos con Dafne Pineda. Ella, pues, acudió al programa debido a que tiene una situación bastante preocupante. Se trata de su hijo, quien fue, vaya, se lo llevaron familiares de su padre el 2 de julio de este año. ¿Cómo fue que sucedió, Dafne? Bueno, el día 2 de julio llegaron a mi domicilio la señora Guillermina Hernández Ruiz y Vanessa Ivón Córdoba Hernández, quienes son la abuela y la tía de mi niño de 4 años. Esto, dijeron que iban a visitarlo, que querían estar un rato con él. Así fue, fueron como 40, 50 minutos que estuvieron jugando con mi hijo. Después de esto, muy insistentes, dijeron que bajara el niño a despedirlos a la puerta. Mi mamá los acompañó a la puerta, porque yo en ese momento estaba embarazada y ya me costaba un poco de trabajo subir y bajar escaleras. Entonces, una vez abajo le ofrecen algo al niño de la tienda, la tienda está a un lado de la casa. Entonces, pues, se lo llevan a la tienda, regresan y ya cuando el niño va a ingresar otra vez a mi casa, la abuela y la tía se ponen enfrente de mi mamá, atajándola y echan al niño hacia atrás y en ese momento pasa un carro y lo suben al carro y el carro se arranca y ellas se echan a correr. En ese momento mi mamá grita, ¡el niño! Entonces yo bajé corriendo y las veo ellas corriendo, las alcanzo aquí a la siguiente calle, pido el apoyo de una patrulla y, bueno, la patrulla únicamente decía que no pasaba nada, que yo le explicaba que se habían llevado a mi hijo y decía el policía, no, pues aquí no pasa nada, tranquilas, todo está bien, tranquilos. Entonces yo me empecé a sentir un poco mal y tuve que regresar a mi casa. Pues sí, ella estaba realmente embarazada y a pocos días de aliviarse, ella tiene una semana que se alivió, me estabas comentando, realmente es muy poco tiempo, nos comenta que acudió a las autoridades y levantó una denuncia por su sustracción de menor, perdón. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo ha sido la respuesta de las autoridades? Pues hasta ahorita no me han dicho realmente nada, yo la levanté en la delegación Menustiano Carranza, en oficialía de partes, pero no me han resuelto nada todavía. ¿Ha sabido algo de tu niño? No, no he sabido nada de él, ya van a ser casi 15 días que no lo he visto y no sé nada de él. Se me está ocurriendo una idea muy interesante. A ver, Yesenia, tengo aquí una idea. Samia, de las pláticas que hemos tenido con funcionarios en el área, hay por aquí una que me gustaría que tú pusieras en preguntas hacia tribunales y hacia procuraduría. Sí, señor. El niño no se lo llevó el padre. Ajá. ¿Puede ser calificado esto como privación de la libertad? Así es, señor. Eso, sustracción de menor. Así es, señor. Entonces, quiere decir que la tía y la mamá de su esposo... Están cometiendo un delito. Están cometiendo un delito y hay que entambarlas. Así es, señor. Entonces, yo creo que está mal manejado. Creo que traemos aquí un mal manejo de esto. Estoy seguro, por lo que he escuchado, que es sustracción de menores, ¿no? Sí, sí. El papá tiene ciertas atenuantes, o sea, quiere decir que el papá tiene ciertas explicaciones de... Sí, le dice en dado caso, es que se lo llevó el papá, pero en este caso es la abuela y la tía. Sí, y ellas se lo llevan en el carro. Así es, señor. ¿Y el niño tendrá que ir a visitarlas a Santa Marta? No, es que estoy viendo por la convivencia familiar. Así es, señor. Samia, pues vamos a movernos. Por supuesto. Andrea, con esta idea que se le está ocurriendo, creo que podemos moverlo por otro lado. Samia, parece que no hubo respuesta en Procuraduría con el acto y todo. ¿Podríamos pedir apoyo a Elmundo Garrido? Sí, claro que sí. En este momento me comunico con el Procuraduría. Porque creo que aquí traemos algo muy interesante. Podríamos darle el toque de sustracción de menor. Y esto, pues ya finca otro tipo de responsabilidades. Y pues la tía y la suegra tendrían que presentarse ante la justicia, o presentarles la justicia ante... Ante el delito que tienen y hacerles una reservación en alguna... Reclusor. Pues sí, ¿no? Estaría interesante. Así es. Así es, señor. Claro que sí. Oye, Samia, qué interesante esto. Yesenia, gracias. Muy amable. Señor, estaremos aquí al pendiente. A usted, muchas gracias. Gracias, muy amable. Le aviso, como es vía celular y estoy en vivo, tarda en llegar un poquitito y hacer por la señal de la televisión y todo. Pero, a ver, pregunta esto, por favor, Yesenia. Si ya lo había visto, Andrea, esta posibilidad, o lo vio con la autoridad, sustracción de menor. No, no le está llegando la señal. Bueno, ok. Hoy, en Soporte Médico. Hola, yo soy Sandra González Rull. Soy directora de Fundación Camina Junto a mí. Y nosotros apoyamos a las familias de los niños que tienen epilepsias catastróficas o epilepsias de difícil control. Los principales síndromes son el síndrome de West y el síndrome de Lennox-Gastaut. Es importante la rehabilitación en niños con síndromes epilépticos, ya que podemos evitar la pérdida de las habilidades motrices y el empeoramiento del estado físico, producto del efecto causado por estas crisis. El día de hoy estaremos atendiendo todas sus dudas a través de la línea de A Quién Corresponda. 51-66-2313 Pues bienvenidos, mi gracias a Soporte Médico. Fundación Camina Junto a mí. Gracias, Sandra González Rull y Tania González Rull. Bienvenidas, mi gracias por estar con nosotros. 51-66-2313 le están atendiendo en estos momentos. Gracias, tenemos 10 cortesías para el taller, me cuido, te cuido, retos que representan la llegada de un hijo con discapacidad. Ahí si ustedes se ponen en contacto para estas cortesías, les van a explicar cuándo son, cuándo llegan. Y 30 consultas de asesoría. Mi gracias, soy en el 51-66-2313. Gracias por estas cortesías. Vamos adelante, Calli. Dígame. Vete al Viernes de Tragones, ándale. ¿Por qué? Ella va llegando de un largo viaje. Pero llévate todo tu tinglado. Y luego decimos que no hay consentidos en este programa. ¿Mande? Luego decimos que no hay consentidos en este programa. Es una mentira, si hay consentidos. Si hay consentidos, es ella. Es ella. Bueno, pues sí. Pórtate tan bien como yo y así te va a ir. Ya vio, ya vio. Qué concha. Qué concha. Y se va burlando. Y se va burlando. Así. Bueno, ahí está. Vamos a dar a quien corresponde aquí en la Ciudad de México, en Álvaro Obregón, al volver a su hogar. Uno espera que te encuentres con algo cómodo, a gusto. Llegas a tu casa, a tu lugar. Y la sorpresa es que... Que es una desagradable sorpresa. Qué concha. Qué concha. Ella y su familia son comerciantes. Una noche regresando de trabajar en la colonia Torres de Potrero, de la delegación Álvaro Obregón, no imaginaban la situación que enfrentarían. Esta es la historia de Gabriela Gutiérrez. En esta casa donde yo rentaba, no me permiten el acceso a mi casa, en la cual yo le rentaba a estas personas y ellos se niegan en abrirme la puerta. Si ahorita pueden ver, pues no me dejan entrar. El dueño se llama Ramiro Maya y la que no me deja pasar por mis cosas hasta que yo le firme unos documentos es la señora Mayra Maya Hernández. Afirma, se trata de la hija del dueño. Mientras tanto, la señora Gabriela y su familia viven en casa de su madre, esperando que la acción legal que realizó en la fiscalía en Álvaro Obregón proceda de alguna manera. Levanté el acta, la levanté por despojo porque la verdad no me dejan sacar nada. Incluso vienen ahí mis cosas de trabajo, las tengo todas ahí, ni esas me permiten sacarla. Mi petición es de que me ayuden a recuperar mis cosas. Ahora sí que yo no pretendo quedarme con la propiedad porque ni es mía. Por su parte, Mayra Maya pidió su derecho de réplica y esto fue lo que comentó. La señora me acusa de despojo. La verdad que no tiene ni caso porque yo nunca le he negado la entrada a mi casa ni nada. Nada más quiero que me desocupe. Nada más eso es lo único que quiero y que me pague. Porque pues, puede sacar sus cosas, pero ¿y quién me va a pagar a mí? Afirma que Gabriela Gutiérrez le debe dinero. Les pedía dinero, incluso están mis vecinos, que les debe dinero. Incluso hasta el de la basura le debe, le debe la de la tortillería. Con imágenes de Fernando Guerrero, para quien corresponda, Fernando Moreno. Pues ahí Fernando podría haber servido en un momento como mediador. Está consciente que le debe, porque pague. Está consciente que para sacar sus cosas hay que pagar lo que debe. Sí debe, no, no debo, entonces ya se van a la autoridad. Pero si no se hubieran ahorrado, ahora hay que buscar el apoyo, darle guerra a la procuraduría, darle guerra a tribunales y que siga el proceso legal. Si se debe, hay que pagar y te quitas de mi broncas. Pero bueno, ahí está la cosa. Urbano, no estás desentido, hermano. No, ya que le digo. Mira quién está aquí. Eso sí, me pone buenas. Un desgraciado que nunca me lleva a los viajes. Me vivo, Carlos. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, mi urbanito? ¿Bien? Qué chulo, muchacho. ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, no tengo padre, estás en tu casa. Gracias. Calle piensa que la mandamos allá afuera por consentida. Hombre, la sacamos porque ella tiene que saber hablar más box. Sí, sí, sí. Ya hace falta box. ¿Ya estás listo para este fin de semana? ¿Para mañana? La neta es que no quiero que me invites a ningún viaje. Voy a ver una final de fútbol. Pero eso es hasta el domingo. Sí, sí, pero si estoy en otro lado, ¿eres capaz de darme los boletos a la hora que es el juego? ¿Dónde es la hora? Todas tus maldiciones se cumplieron. Vamos a estar desde México narrando porque Manny Pacquiao pelea en Kuala Lumpur, en Malasia. ¿Cómo ves? ¿Ahí no te mandaron a Malasia? No, estamos cortitos de presupuesto. Espérate. No habrá sido alguien que dijo Estos desgraciados me han faltado el respeto y les han puesto un desatequieto. Por eso te digo, todas tus maldiciones se cumplieron. Todas las maldiciones. Una petición ejecutiva que se hizo. Estos desgraciados van a burlarse de mí. Y ya, listo. Bueno, pero te pedimos que estés con nosotros justamente en la transmisión. Empezamos 10 de la noche. Fíjate, el Canal del Mundial ha hecho una gran transmisión, si no alguna. Pero hoy le dijimos, va a Manifackear. Trae acá el letrado del Canal del Mundial. Ah, sí, sí. Se me lo trae. Oye, pero en los otros programas tienen los logotipos de a quien corresponda ya más 7.2. Sí, también, ¿no? Buscamos que los tengan. Esperamos, porque aquí yo tengo todo. Yo tengo todo. Ajá. ¿Y luego? Entonces, los protagonistas van a empezar a las 8, van a terminar a las 10. Y en punto de las 10 de la noche vamos a arrancar justamente con nuestra transmisión. Completamente en vivo. Tú sabrás que Manny Pacquiao pelea en vivo. Y entonces estará a las 11 de la mañana en Kuala Lumpur, 10 de la noche de nosotros, para estar completamente en vivo. O sea, reaparece Pacquiao después de un año sin boxear. Vamos a ver cómo le va. Lucas Matisse es un buen boxeador. Es un boxeador rápido, contundente. Me parece que es una gran pelea. De las que querías ver, las puedes ver sentado contra nosotros. No, gracias. Bueno, tú sí, ¿no? Yo sí, con ya. Tampoco, no tengo nada. Ah, no me voy a dejar ir. Yo voy a platicar qué vamos a hacer. Bueno, ¿quién quieres estar? Manny Pacquiao contra Lucas Matisse. Mañana a las 10 de la noche, por las 10 de la noche, la casa del bolsero. Te hace falta ver más mavos. ¿Ok? Nos falta. A ti. Sí, porque el plan que yo tengo es, frente a mi televisor, en la comodidad de mi casa, en ropa cómoda, botana adecuada, no la del mundial, adecuada, viéndose y diciendo, qué friega, míralos ahí trabajando y yo en casa tranquilo. ¿Cómo la ves, hermano? Y entonces te mandaré a saludar. Ya me imagino con tu pijama de gorrito y todo el asunto, tu buen six pack ahí. Pues es que así se vive el boxeo, mejor que, ¿o no? Le hace falta ver más boxeo. ¿Qué te pasa, pijama de gorrito? Pues ya sabe cómo son los del boxeo, pijama de gorrito, no me friegues. Así como el urbanito, mira. Ah, no, este es casco, ¿verdad? Sí, pero como yo soy pelón, me lo quito y me quedo calvo, entonces siempre me lo pongo. Hasta para bañármelo. Bueno, ya tenemos una cita a las 10 de la noche por las 10 de la noche, así te lo va a gozar, lo va a disfrutar. Es una de esas peleas que deja hoy y buen sabor de boca. Mira, te tengo que contar que Manny Pacquiao con este proceso que está viviendo, entre que quiere ser presidente de su país, está a punto de serlo, es senador ya, se va a lanzar a la candidatura en próximos días, tiene firmadas tres peleas más. Si Manny Pacquiao pierde y pierde por rocaudo, pierde por decisión amplia, te aseguro que se va el boxeo, no hay manera, no hay de otra. Pero si gana, tiene todavía pactadas dos peleas más y las tendremos justamente por TVA. Señor presidente, podríamos hablar con usted. No, voy al boxeo y ahorita vengo. Ah, oye, es presidente, espérame, es presidente de su comisión dentro del Senado, es también celebridad religiosa, es socio de un canal de televisión y es boxeador. Le pega todo eso. Ah, y acaba de comprar dos islas. Tú sabes que las Filipinas son 737 islas. Compró dos islas. Compró dos islas y está haciendo unos conjuntos residenciales y aparte dos hoteles para generar bases de trabajo para su grande. Ha hecho un buen trabajo, Manny Pacquiao. ¿Sabías que lo que ganó en la pelea contra Floyd Mayweather Jr., 150 millones de dólares, los donó para construir casas cerca de General Santos? ¿Todo? Eso, todo eso ha hecho. ¿Todo lo donó? Todo lo donó, completito. Yo tengo una pregunta, si es presidente y le pegan, ¿no se suben los guardias presidenciales a hacerle el paro? No, no es presidente, o sea, es presidente. No, ya los están quitando los guardias presidenciales. Ya los están quitando. ¿Tú te refieres a quienes mantienen la seguridad? Ajá. No, ya también la quitaron. Ah, no, pero allá. No, es Filipinas. Ah, no, es Filipinas. No sé Filipinas. Se parecen mucho a nosotros. Sí, sí, en serio, hablando en serio. En serio, sí, se parecen mucho a nosotros. Filipinas tiene una cultura muy curiosamente parecida a nosotros. Porque fueron también colonia española. Y tú sabes que desde Acapulco hasta General Santos, hasta Manila, había una embarcación, bueno, no una, varias embarcaciones, que justamente generaba un intercambio entre Filipinas y México. Era una cosa monstruosa. Culturalmente tenemos muchas similitudes. Sí, muchas similitudes. Pero va a estar muy interesante. Y lo interesante es que algunos filipinos van a ver a su próximo presidente a los de cachetadas. Cuando ese presidente pide las cosas, las pide por la buena. Y la gente se casa a la primera por gusto o porque te rompan la nariz. Pero si le ganan, ¿cómo lo ves? ¿Quién va a ganar? No, yo veo una pelea cerrada. Ahí vas. La verdad, te lo voy a hacer honesto. Pareces político en campaña. No, te voy a hacer honesto. Yo creo que va a ganar Pacquiao. Me encantaría que ganara por knockout. A ver, esa gente que dice voy a ser honesto, ¿significa que antes no lo eras? No, 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 no. Espérame, espérame. Lo que te quiero decir es que ahora soy más sincero que antes. O sea, tuviste tiempos de insincialidad. Pero bien, vas. Sí, ¿tú no? No. Como las pies y las digo, por eso tengo tanta bronca en mi vida. ¿Sí? ¿Andas sin filtros? Esa es una bronca. Se me chope el filtro. De repente hay que meter un filtrito. No, 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 no. Porque después dicen, anda de buenas. Así no se ofenden también. A ver, ¿quién va a ganar? Ya, rápido. Pacquiao puede que gane. No lo sé. Quisiera tener una bolita mágica como esa que tienes aquí. Pero, ¿quiere decir que yo puedo meter una lana en esto? Va, te la acepto. ¿Cuánto? Yo le voy al mismo que tú. O sea, ¿es capaz de irle al otro? Tú digo, para que suene sabroso. Órale. Se me hace que este desgraciado tiene información que usted y yo. No, sácate a la porra. ¿Qué va a estar apostando contigo? No, no, no. No, no. Recuerde que el próximo sábado, en punto de las 10 de la noche, en la casa del boxeo, a través del 7, va a poder ver a estos salvajes. Los gozo mucho. Abusan de que saben que no me los pierdo y los disfruto. Y va a haber un peleón de aquellos. El presidente contra otro. Contra Lucas Matisse, el argentino. Contra otro. Si el argentino gana, no es tan malo. El argentino se ha pasado estudiando. Se madreó al presidente. Hasta las boncas internacionales de relaciones. Pues ahí está la cita hecha. Deseo mucho éxito, Michali. Gracias, hombre. Encantado estar aquí. Sí voy a estar en casa. Tengo un evento importante. Tengo un... Te pones tu pantallota y la... No, no, no. Pero tengo el torno de ping-pong. Por eso no los acompaño. Y eso es en semifinales. Pero terminas y te pones a ver la transmisión. Ah, eso sí. Queremos conocer tus opiniones durante el programa. Escríbenos a través de WhatsApp al teléfono 5510-786035. Platica con Jorge Garralda y expón tus comentarios en vivo. Ahora ya lo sabes. Escríbenos por WhatsApp 5510-786035. Y forma parte de A Quien Corresponda. Vamos a Quien Corresponda en el Estado de México, ahí en la zona de Tlanepantla. Corría el riesgo de no volver a escuchar por el resto de su vida. Y cuando digo corría, ve a la historia. Rubén Morroel. Marisa Zandate Flores vive en Lerdo, Durango. La conocimos en febrero del año pasado, cuando nos contó la historia de Regina, su hija, quien tiene síndrome de Golden Heart, que se caracteriza por pérdida del oído y malformaciones en las orejas. El médico en la Ciudad de México dice que Regina va a perder la audición paulatinamente si no tiene el oído, si no tiene el aparato. Porque el aparato le va a mandar vibraciones y eso es lo que va a ayudar a Regina a que escuche más. Se refiere a una diadema auditiva ósea, cuyo costo en Durango era hasta febrero del año pasado de 38 mil 813 pesos. Como mamá estoy desesperada porque es una cantidad muy grande que sinceramente no puedo juntar yo. Y es por eso que yo estoy pidiendo el apoyo. Afortunadamente, Marisa y Regina pudieron viajar a la Ciudad de México y llegaron a Comaudi. De Regina nos contactó a quien corresponda. Estudiamos el caso y bueno, la única manera de apoyarla era con una diadema ósea. Hicimos el estudio para programar el aparato, ya que es una diadema que va con un aparato auditivo. De esta manera nos ayuda a que Regina escuche mejor y pues entienda un poquito mejor. Después de la programación de la diadema, la colocación. Hola mami. Te amo. Di te amo. Te amo. ¿Me escuchas? ¿Bien? ¿Sí? Te amo. Te amo. ¿Cómo estás Regina? Bien. ¿Escuchas bien? ¿Ahora sí escuchas bien? Dime tu nombre completo. Regina Leyabel Lurie de Tatate Fiore. ¿Cuántos años tienes Regina? Siete. Aún con la emoción, la señora Marisa nos contó cómo se sentía. Me sentí muy bien, este... Ay perdón, con muchas... Me dio mucha alegría. Mucha alegría saber que mi hija ya va a escuchar. Que ya no voy a tener tanto problema cuando sale, que no escucha los vehículos, o que Regina va a tener una mejor calidad de vida ya. Y agradeció por cambiar la vida de Regina, quien ya escucha perfectamente. Le doy gracias a Comaudi y al programa Quien Corresponda, porque gracias a ellos se logró que mi hija escuche. Y por supuesto, gracias a Omnibus de México, que trasladó a Regina y a su mamá a la Ciudad de México y las llevó de regreso a Lerdo, Durango. Para quien corresponda, Rubén Monroy. Mil, mil gracias a Omnibus de México, puertalado, Durango, México, México, Durango. Muy especial también a Comaudi, a Patos Auditivos. Mil, mil gracias. Cualquier mexicano puede cambiar la vida a otro mexicano. Es cuestión de querer hacerlo. Si tienes las posibilidades, hazlo. Las cosas siempre regresan. Si lo quieres ver religiosamente, regresan porque Dios quiere, por la buena vibra, por la buena energía, como lo quieras ver. Pero hacer algo por los demás siempre tiene una recompensa. Y no es económica, no son cabezones. La recompensa puede ser sentirse bien. Hay días que necesitamos sentirnos bien. Urbano, ¿qué haces? Señor, estoy probando un semáforo. Me ahorré un millón de pesos, señor. ¿Por qué? Se lo mandé a hacer un artesano acá en el centro. Y mire, me ahorré un millón. ¿Un millón de pesos? Es que es lo que leímos por ahí en Información, que cuesta un millón de pesos el semáforo. Y les voy a pasar el número a los que los compran porque me lo dejó bien barato. De veras, ¿cómo ves? Dígame un color. ¿Morado? No, pero de estos tres, señor, no me complique la vida. Ah, entonces, habla bien, hermano. Un color de semáforo. ¿Rojo? Ahí está. Amarillo. Amarillo. Rojo. Verde. Naranja. No se puede. Entre amarillo, entre amarillo y así. Todos. Todos, todos, todos. Es con este... Así sí puede. Oye, pues el digital también lo hace igual, ¿eh? Ah, mire, ya. Mire, véalo. Ya, yo echándole bronca a la gente de producción, mire cómo lo dejó. Ya está bien bonito también el digital. Ya nada más lo pintamos. ¿De qué color quiere el digital? Es que mire, el digital... Quítemelo, por favor. Quítemelo. Se va. ¿Yo? Ya los focos al final, el desnumbrado. Ajá. Y este no, este está bien pesado. Quítemelo. Quítemelo. Producción, quíteme este, por favor. No sé. Quítemelo. O sea, ¿lo trajiste nada más para torear al prójimo? No, señor, nada más para ver que sí se podía. Ahí, déjalo, ahí, déjalo ya. Ahí, quítese que... Apágalo. Apagado. Ahí está. Guau. Estás muy bien, ¿eh? Semáforo, barato, barato. Vendo semáforos, vendo semáforos. No los paga millón de pesos como los pagan otros. Sí, aquí va. De veras que le voy a dar el teléfono, ¿eh? Barato, barato. Buen experimento iba a comprar el semáforo. ¿No te lo robaste de ningún crucero? No. ¿Cómo crees? Este está mejor hecho. Este sí va a durar unos años. ¿Y cuesta 25 mil pesos de luz? No, es nueva tecnología. ¿Y programarlo cuánto cuesta? Nada, lo programé con esta tarjeta. Pues guárdate el dato porque a lo mejor le sirve a la ciudad y nos ahorramos mucho con los semáforos. Yo diría. ¿No llega al millón? No. Los vamos a vender en 500. ¿Ya que andan pagando al millón? No. Al 10%. Menos. 1%. Baratísimo, señor. Baratísimo. ¿10 mil pesos? ¿No quiero uno? Le consigo uno. Gracias. Gracias, Rubán. Está bien. Está bien. ¿Qué le parece? ¿Qué hiciste de chamba? Es el colmo, señor. Es el colmo lo que me pasó hoy. No lo creía, pero fue en serio. Quiero que vean esta nota. La producción se enojó conmigo porque no estuve jodiendo y me dijeron, ahora tú corres tus notas. Dije, bueno, pues la tecnología la agarramos, ¿no? Vamos a correr mi nota. Vámonos, ven. No cabe duda que soy muy bueno, inteligente, listo para champear. Yo, el urbanito, ¿eh, nada más? Me llamó mucho la atención las fotos de la obra inconclusa de un registro, al parecer de agua potable, que se ubica debajo del puente de Insurgente Sur, a la altura de la avenida Joaquín Gallo. Y pues que me acuerdo, ¿que aquí no está la conagua? Pues que me lanzo a comprobar la veracidad de las imágenes. Y efectivamente es un registro de agua potable, que a un costado tiene una obra inconclusa, que complica el tránsito por aquí. Lo que no se sabe si la obra es del registro o de alguna otra afectación. Bueno, de que está bloqueada la banqueta, está bloqueada. Eso complica a los peatones. Pero, ¿por qué todo está tan maltrecho por aquí? Letreros y postecillos derribados. Todo un caos este en tronque. No, pues entonces que todo mundo haga lo que quiera. Porque aquí no hay una autoridad que ponga orden. Pues como vejeme, todo indica que es un registro de agua potable. Lo raro es que está aforita de conagua. Y pues no lo reparan, está aquí obstruyendo el tránsito. Y el libro pasa de los peatones. Ahí viene mi Twitter. ¿Ya lo vieron? Pues que tenemos que seguir reportando para quien corresponda. ¿Cómo va el dicho de en Casa del Herrero? ¿Hasta dónde palo? Yo creo que así, ¿no? Rarísimo. Yo no lo creía. ¿No les da vergüenza a los de conagua que tengan en la esquina de entrada con agua ahí una fuga de agua? Está como capteano eso. Está rarísimo. Por eso fui. Qué irónico. Complicado. Ya acabó el estrés. Ya saben quiénes ganaron. Ya saben todo. Ya, ya. Póngase a chambear. Póngase a chambear. Pero bueno, pues, gracias, Urbano. No, no pasa. Está padre tu semáforo, ¿eh? Está padrísimo, ¿no? ¿Quiere uno? Combina con tu casco. Con mi casco. ¿Qué le parece? Echalo a andar, échalo a andar. Sí, muchas gracias. Ya veré el digital. Digital, póngame el digital, por favor. Producción. Digital, producción. Vea, ahí está. Pónganlo en rojo. Espérenme, unta la otra. Yo también los apoyo con el mío en rojo. Rojo. Préndete. Ya se apagó, señor. Préndete. Ya ve cómo funciona mejor el digital. Por eso le queremos el digital. ¿Tiene un botón de on, off? Sí. Ah, ¿ves? ¿Ves? Pero es que el sensor está atrás, señor. El sensor está atrás. Pero sí viste como amarillo. Amarillo, amarillo. A ver el digital, amarillo. Ahí está, ¿eh? Rojo. Rojo. A ver quién gana. Ah, me ganó. Verde. Me ganó, verde. Le gané, le gané. Prendiste los tres. ¿Te prendí los tres? Sí. Nos vamos con el digital. Verde. Bien. Ahí está. Gracias, Ricardo. Gracias, urbanito. No, nada. Apágalo, apágalo. Sí, lo apago. Bueno, déjalo haciendo arbolitos de Navidad. Ah. No tan Navidad. No tan Navidad. Este semáforo donde el poli estuvo jugando. Exactamente. Donde los polis tenían. Semáforo donde el poli metía la mano en la caja. Ahí está. Ah. Ya no quiere. No, pues con razón. Puestan un millón de pesos de la Ciudad de México. Son más caros. Ah, ¿verdad? Ahí está, mire. Eso. Ahí déjalo. Sí. Ahí deja todo tu cinglado. ¿Puedo ir al viernes? Pásenle el viernes de tragón. Mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Un millón de pesos el semáforo lo consiguió más barato del urbano. De fin. ¿Cuántas campañas hemos visto de Si tome, no maneje? Y seguimos viendo en los saltos, en las noches, cómo suceden los accidentes y todo por el alcohol. Generalmente las personas que bebieron alcohol no son las personas que se mataron, sino gente que venía con ellos o gente que estaba parada esperando el camión o familias que estaban a punto de cruzar la calle. Piensen en las consecuencias. Les gustaría que después de una noche de copas, porque se sienten bien o ustedes creen que están seguros, pasen el resto de su vida en la cárcel por haber atropellado a alguien o haber matado a alguien. Si bebe, no maneje. Y recuerden que vive sin no. Próximo lunes en A Quien Corresponda. Si requiere asesoría legal en trámites de pensión, divorcio o laborales, los abogados por la justicia social y humana lo asesorarán de manera gratuita a través de la línea AQC y en casetas de atención. Muy bien, es viernes y los viernes, un buen tip, antes de que se vaya de farra. Y hoy para muchos es quincena, ¿verdad? Finanzas personales para mortales, o sea, usted y yo. Aquellos que sabemos lo que es un mínimo de la tarjeta de crédito, aquellos que sabemos que de 18 meses nos pueden zafar de una bronca para conseguir algo que queremos, sin intereses, claro, obviamente. Pero hay que tener cuidado. A veces hacemos mal las cosas, falta conocimiento y otros de concha. Pero, ojo, finanzas personales con Adrián Díaz hoy, el tema es los despachos de cobranza. O sea, aquellos de, voy a ir con 18 patrullas para quitarte todo lo que tienes. Vamos con ello. Bienvenidos a Finanzas Personales para mortales. Ante las malas prácticas y abusos en la gestión de cobranza que muchos despachos han ejercido por varios años, la Conducef tiene a tu disposición el registro de despacho de cobranza. El Redeco, como también se le conoce, es una herramienta electrónica disponible en la página de internet de la Conducef. A través de ella puedes conocer con qué despachos de cobranza trabajan las entidades financieras con la intención de que tengas mayor certidumbre como usuario o como deudor. Recuerda que los despachos de cobranza no deben utilizar nombres o denominaciones que se asemejen al de instituciones públicas. No pueden llamarte de números telefónicos que aparezcan en el identificador de llamadas como confidencial, oculto, privado o cualquier otra expresión que imposibilite su identificación. Tampoco pueden amenazar, ofender, intimidar al deudor o sus familiares o compañeros de trabajo o cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda. Recuerda que puedes presentar tu queja de manera física en cualquiera de las delegaciones que Conducef tiene en todo el país, también vía telefónica o por internet a través del Redeco. Yo soy Adrián Díaz, experto en finanzas personales. Nos vemos en la próxima. Cuando le van a hacer un embargo, no tienen la cortesía de decirle, vamos a ir con 40 patrullas, 800 granaderos, 18 cargadores. No, 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 le caen y le hacen el embargo y se acabó. Y esto tiene un proceso legal donde el juez le va a ir informando cómo están las cosas, con los citatorios y todo. Este tipo de bufetillos de cobradores se les puede poner un freno y se les puede poner un freno porque viven muchas familias atormentadas. Y cuando ven que le sienes un poquito de miedo, mi teléfono celular le pertenecía a una tal Pati. Si me estás viendo, Pati, traigo tu número, paga lo que debes, toma chocolate, no se desgache. Oye, me pegué unas amenazadas por el celular y los dejo hablar. Ya después de que los acabas de escuchar hablar, mira, el teléfono ya no le pertenece a ella. Yo no sé si tiene... Pues vamos a ir sobre usted porque... Me encanta que me amenacen, me encanta. Y no los grabo porque son de esas de chin, no te voy a dar para grabar ahorita, pero los gozo, los dejo hablar. Entonces ya les contesto cosas como Procuraduría de Justicia y te cuelgan. Sí, esa es buena, esa es otra. La Castañeda, contesto Secretaría de Seguridad Pública, en otras les digo que soy con Azupo. Entonces, ah, disculpe, disculpe, y te hablan sumisos. Pero cuando Pati quiere saber qué, sí, ya se sueltan. El que está más sumiso cuando le dices que es con Azupo, después cuando te dice Pati te dice, ¿Sabes de qué? Vamos a ir por tus cosas, voy con policías y todo. ¿Cómo a qué hora llegan para prepararles algo de comer? No te burles porque no tienes idea lo que es la ley y todo. Me encanta. Mire, no sé si sea bueno lo que voy a decir, pero yo los mando a la fregada. Ese celular no va a cambiar el número porque Pati no pagó. Si Pati no pagó, pues ya ni modo, ¿qué hacemos? Pero tampoco estoy permitiendo. Ya me dijeron que tengo que hacer, boletinar mi número para que no vuelva nadie a tocar una llamada de ellas. Pero a veces son tan divertidos. Vamos al viernes de dragones y muchos gorrones. Calle urbano, a ver, a trabajar. Muchos gorrones que hoy no vinieron, no importa. Hoy viene la gente decente, ¿verdad? La gente como uno, como el urbano, como nuestros invitados del día de hoy. A ver, son los primeros gorrones ustedes. A ver, al grano. Al grano jefe, y es que se encuentra con nosotros parte del equipo de lo que es la feria del dulce cristalizado de Santa Cruz a Calpixca en Xochimilco, que está cumpliendo su edición número 38, nada más. 38 años deleitando a todo el público, bueno, con estos sabores deliciosos. Este dulce tradicional 100% mexicano y que, bueno, que resalta muchísimo en el pueblo de Santa Cruz, ¿o no, señora María? Claro que sí. Sí, nosotros, los nativos de Santa Cruz a Calpixca, les hacemos la invitación a la feria. La feria se va a llevar a cabo del 14 al 22 del mes y en un horario de 10 a 10 de la noche. Los esperamos para que vengan, conozcan todos los productos que elaboramos ahí en Santa Cruz a Calpixca. En la plazuela Lázaro Cárdenas, que ahí nosotros, la gente estaba preguntando ahorita en el Facebook Live, ¿dónde está? ¿dónde está? No se preocupen. En redes, aquí en Corresponda, les vamos a poner si se quieren ir en transporte público, si quieren llegar en coche o en Trajinera, ¿no, Urbano? Están innovando. Hoy, este año, es un nuevo sistema. Va a haber un recorrido en Trajinera. Dinos dónde llegan y hacia dónde parten, amigo. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a tener, en esta ocasión, unos recorridos especiales, un recorrido mágico a través de los canales y va a empezar en el embarcadero Sacapa Nativitas. Ahí pueden llegar, estacionar su carro y trasladarse cómodamente en Trajinera a el pueblo de Santa Cruz, sobre el canal nacional y llegando al embarcadero Museo Arqueológico de Santa Cruz a Calpixca. Aparte, la feria va a tener una causa. Este año tiene causa la feria. Exacto, estamos preocupados. Aparte de que queremos reactivar la economía del pueblo, no nada más a través de nuestros dulces, sino también para la gente que vende sus verduras, que cultiva ahí mismo, que ofrece su producto que ellos mismos cultivan. También vamos a apoyar en esta ocasión a la Fundación Tapitas AC, una fundación contra el cáncer para los niños. Entonces, les estamos invitando a que lleven tapitas de refresco, de cualquier tipo de tapitas, que lleguen y nos las donen de favor. Y básicamente, aquí hacen de todo, ¿no, Calli? Así es. Tienen de todo. De todo y es que precisamente nos van a platicar los sabores tradicionales, los que ya todo mundo conocemos, que son. Bueno, por mencionar los tradicionales, contamos con el camote, la calabaza, la palanqueta de cacahuate, las tradicionales pepitorias, la naranja, el acitrón. Pero también cada año innovamos con los dulces exóticos, porque también tenemos la variedad de las verduras cristalizadas. Va para allá, va para allá. Y cada año, cada compañero tiene como reto sacar un nuevo producto. Buenísima esa. Y el de este año, bueno, pues es una sorpresa más, que los invitamos a que vayan a probarla y conocerla. No nos quieren decir cuál es el producto estrella, porque imagínense, durante 38 años, jefe, público, televidente, imagínense qué pueden ofrecer año con año. Y es que sí, de verdad, nos sorprenden cada día, tienen unos sabores súper exóticos. Juanita, a ver, platícanos de alguno, no me digas el nuevo, el de este año, pero sí los que han tenido anteriormente. Claro que sí, pues tenemos, el año pasado, hace dos años, inventamos, sacamos la berenjena, el año pasado fue la cebolla, su servidora la sacó, y en este año tenemos sorpresas, tanto verduras y frutas, que pues si les decimos no va a ser sorpresa, los esperamos. Voy para el foro, voy para el foro. Ahí está. Corro, corro para allá, corro para allá. Jefe, ahí va su encargo. Y bueno, recuerden, es importante acudir del 14 de julio al 22, por supuesto, con toda la familia de 10 de la mañana a 10 de la noche, recorridos en Trajinera, y recuerden llevar sus tapitas para apoyar a estos niños, bueno, que están pasando esta terrible enfermedad, que es el cáncer, y por supuesto, reactivar la economía en este pueblo bellísimo, que fue uno de los segundos más afectados en la zona de Xochimilco, el pasado 19 de septiembre de este sismo, que bueno, nos acudió a todos, pero ahí vamos a estar, ¿verdad?, todo público apoyando a toda la gente de Santa Cruz Alcalpiza. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Ya le llegó su regalo? Ya, pero tengo que tomar una foto. Es como una vuelta, es como una propaganda, lo urbando, le viene ofreciendo. Tienes que ver, no, súbete, súbete, súbete. Sí, sí, sí. Esto es una foto, hay que subirla a las redes, en serio, estampas de mi México, un semáforo robado, el vendedulces en la parada de camiones, nada más te falta basura. No va a querer. Tantito, nada más cójame uno. Con confianza, con confianza. A ver, mi querido... La palanqueta tiene dueño. La palanqueta, hijo, ah, ya sé, este, pero que lo agarro. No sé cómo, ¿no traes papelitos para despachar? Es que se me quedaron en el otro morral. Ya, sáquenlo a la porra. Vamos al México de ayer. El acueducto de Chapultepec. Vivir estas cosas es recordar y quien no las conoció, saber cómo eran antes. Esta construcción resolvió los problemas de abastecimiento de agua desde la época de los aztecas. Actualmente, tiene 22 arcos. Hablamos del acueducto de Chapultepec. Originalmente, en este tramo de la avenida Chapultepec, lucían 94 arcos. Lo que observamos hoy son las ruinas de la primera gran obra hidráulica social que existió en el territorio de la Nueva España. Su construcción inició en 1620 y culminó en 1790, llevando agua potable a toda la población india, mestiza y española. El vital líquido de manantial se deslizaba por la arcada que sumaba 4 kilómetros desde Chapultepec hasta Salto del Agua, desembocando en la fuente de Belén y, claro, eran 904 arcos. En esta imagen del ayer, se observa una larga línea de arcos con abundantes árboles a su alrededor y un camino de terracería. En la actualidad, sobre una pavimentada avenida, circula una mayor cantidad de autos con 5 carriles en cada sentido. En los años 60, ya en el siglo XX, con la construcción de la línea 1 del metro, dejó en pie a los arcos, hoy rodeados de atractivas jardineras que hoy conocemos. Todo esto como símbolo de lo que fueron. Este es el México de ayer, el de hoy, el de siempre. Y pasamos muy a menudo por esta avenida, avenida Chapultepec, y vivimos en la Ciudad de México y quienes nos visitan. Y lo ves, algunos pensarían que es decoración actual, como, ah, mira, qué bonitos arquitos le pusieron. No, no, era un verdadero acueducto que trasladaba líquido vital, agua. Y hoy ha quedado como un recuerdo de aquel México de ayer. Pero algunos llegan a pensar que es como decoración de la avenida. Hazme el favor. Qué cosa, ¿verdad? Pero bueno. ¿Cómo estás, Sophie López, directora del Círculo Editorial Azteca? Bienvenida. Muy bien, muy bien, mi querido Jorge. ¿Cómo va todo? Muy bien. Muy alegre desde hace días. Uno así es cuando está enamorado de su país, de su país. El arte. Y del marido también. ¿Maldia? Y del marido también. Ah, muy bien. No, esta mujer siempre habla bien de su marido. A mí me impresiona, en serio. A ver si algunas otras esposas toman la misma decisión y hacen lo mismo. Qué padre. Te traje un gran libro, mire. Les traje El arte de la guerra. Pero te voy a decir por qué lo traje. Este libro está considerado de los más vendidos de Gandhi, que son nuestros amigos que nos hacen llegar los libros, pero tiene 2,500 años. ¿Cómo es posible que un libro con esa edad... ¿Cómo no va a ser igual de tan vendido? 2,500 años... No, no, no. Ya me lo llevo, ya me lo llevo. Ya lo he visto toda la vida. Pero te voy a decir por qué. Porque tiene un conocimiento básico, así no fuéramos capitanes o guerreros de un ejército. Este es un manuscrito que se hace en China antiquísima. Acércate aquí, por favor. Antiquísima, ajá. Para que va a ser el capítulo 4. A ver, una cámara, despierten. A ver, ¿puedes acercarte a tú? Aquí está clarísimo el capítulo 4. A ver quién no lo entiende. Sí tienes que acercarte, hermano. Más, más, más. Por eso decía que acercarán la cámara, Marco. No te apures, mi Marco, yo voy para allá. Bueno, pero fíjate que de las cosas interesantes, mi querido Jorge, es que esta es una edición muy bonita. Justo porque viene incluso el manuscrito en el chino antiguo, ¿no? Vienen unas ilustraciones de un... Acercate, hermano, métele zoom. ...de un gran pintor que se llama Marcos Castro. Es decir, es una de las grandes, de las más bonitas ediciones que yo he visto de este clásico que se vende en todo el mundo. Y que fíjate que sigue siendo uno de los más vendidos. Ahí está el capítulo 4, lo pueden entender muy bien. De hecho, está en chino antiguo, no me friegues. Pero bueno, pero es como... Como simplemente... Fuera chino moderno. ...para que uno se sienta, se sienta parte de... Pero fíjate que eran grandes consejos que son consejos para la vida. Por ejemplo, la... Ah, no, si viene en español. Claro, claro. No, no, es que lo abro y lo veo en chino, pues así me suena broma tuya. No, no. Pero mira, por ejemplo, el consejo número uno es, si es posible, evita la batalla a toda costa. Pero a toda costa. Y si todavía es más posible, gana aún sin que... Haya sangre, sin golpearse. Si no se puede, bueno, pues entonces ya te da algunos tips de estrategias. Entre el que él marca, mucho más importante es conócete. Identifica cuáles son tus defectos. Y habla de la tropa, del batallón, ¿no? Y analiza el terreno. Y después analiza a tu contrincante. Y ubica perfectamente sus debilidades y cuáles son las fortalezas. Y en base a eso se define una estrategia. Entonces, por eso es que este libro ha sido muy estudiado, muy analizado. Lo leen todos los políticos, los deportistas. Porque es una estrategia de vida. No para lanzarnos a la guerra, a la batalla. Pero sí para poder enfrentar nuestra propia batalla interna, que es el vivir día a día desde un punto de vista mucho más centrado, mucho más ubicado y sobre todo conociéndonos. Es decir, qué es lo que tenemos bueno, cuáles son nuestras debilidades. Y entonces, con ese conocimiento, podremos saber cómo enfrentar lo que se nos venga. Es un libro de 84 páginas. Así es. Y tiene que restarle a estas páginas las imágenes del texto original que viene en chino antiguo. Estábamos hablando de un libro de 70 páginas reales. Que te lo puedes despachar en 25 minutos. Sí, así es. Pero te puede llenar de sabiduría y conocimientos. ¿Y lleva cuánto tiempo en el mercado? 2.500 años, hay nada más. Yo creo que sí, pues, un best-seller. Usted lo quiere, tiene que sacar su celular y en este momento en el celular escanear el código QR que aparece en pantalla y con ese código QR le va a decir, esa tabletita, si no lo tiene Bájaro en su celular, le va a decir cómo hacerse los libros y lo cargamos aquí. Como padrísimo. Muy bien. Gracias. Me encanta. Ahí está el código QR. Gracias, Sofi. Mucho éxito. El arte de la guerra. El arte de la guerra me encanta. De Kutu, por favor. 2.500 años en el mercado. Debe ser por algo. Así es. Muy gracias, Lilias Gandhi. Gracias a todos ustedes que tengan un esplendio fin de semana. El próximo lunes por AMA 7.2 tenemos una cita. Aline ya está lista con la información. Y no se despegue, ¿eh? Ya viene Aline Urbiola. Ahora más. ¿Más qué? Es que tiene artritis el que le mueve. Tiene artritis el que mueve las letras. Más qué? Más información de punto a punto. Artritis, sordera el de cámara. No, hombre, estoy frito. Pero bueno. Nos vamos. Mi gran salón de todo este equipo. Yo soy Jorge Arley. ¿Sabe qué? No se dejen. ¡Adiós! Sí, me vas a aprender, señor señorita. Ahora sí, nuevamente le pido el cambio, el cambio, el cambio, señorita. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!